Movimiento Ciudadano se fortalece. Villahermosa, Tabasco, 21 de noviembre de 2012. Construye círculos de base en todo el municipio de centro. Realiza campaña permanente de capacitación, afiliación y credencialización. Ranchería Jolochero. Al dialogar con medio centenar de habitantes de esta comunidad, Gaspar Córdoba Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano, recibió el respaldo de los lugareños y el compromiso de parte de la exdelegada Manuela Chable Jiménez de trabajar para hacer de este partido una organización fuerte, sólida y con un alto nivel competitivo que atienda a los ciudadanos. Chable Jiménez, quien también es la presidenta del comité de base de esa comunidad, explicó al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, que antes esta comunidad era priista, pero al padecer el abandono y desprecio de ese instituto político, decidieron adherirse a Movimiento Ciudadano y votar en favor de los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Por eso hoy sentimos a Arturo Núñez como nuestro gobernador y lo vamos a apoyar con todo para hacer realidad el cambio verdadero. Por otra parte, Betty Valencia Cruz, presidenta del comité de base de Medellín Cuarta Sección, reconoció que Movimiento Ciudadano está respondiendo a las expectativas ciudadanas y está trabajando de manera permanente en favor de las comunidades del municipio de Centro. Nosotros vemos que Movimiento Ciudadano recorre de manera permanente las comunidades, dialoga con nosotros y va tomando nota de nuestras necesidades para llevarla a las instancias encargadas de dar respuesta a las demandas ciudadanas. Gracias.